Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno Pasar de cero a cien grados mientras nos tenemos El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto Y lógico es desearnos y juntos no estemos Sí, cuando tú vienes logras algo aquí Una sensación que trae consecuencias en mí Sí, me encanta que sacas lo que más te gusta de mí Dime qué voy a decir Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, no esperes ni un segundo It's complicated This time I see you I feel like you could be the one Give me a sign On my way Not the way I shot, boy And the way by New York I miss my flight back then Recently I know you don't think I'm trying We haven't had much time Let's get to know you now Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte No te pongas y segura Yo estoy Listo para darte lo que tú quieres Ah, ah, no I know what we've been missing I know that I've been missing I'ma go ahead and miss you Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, lo único que quiero es besarte 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 Bésame, lo único que quiero es besarte